Vinieron desde Miami, porque van a ver el partido de esta noche, en julio, con quien ya hablamos, Iglesias y Fernando, que son argentinos viviendo en Miami y que han armado en Mesías 305 la hinchada argentina de Messi en Miami, tras el desembarco de Leo en el Inter. ¿Qué cuántos son hoy, querido? Más o menos. Hoy viajamos 12 allá de Argentina. Bueno, antes que nada, buenos días. ¿Todos argentinos o no? No, no. Tenemos chicos de Perú, de dominicano, americano, colombiano. ¿En la hinchada Mesías hay latinoamericanos, no solo argentinos? No, no, no. De todas partes del mundo hay. Hay haitianos también, hay gente de Haití. Mirá. Hay un muchacho de Marruecos. Hay gente de todos lados. Nosotros hablamos por teléfono un día cuando esto estaba arrancando. ¿Y en el medio qué pasó? ¿Y en el medio? Fueron creciendo. ¿Qué contactos tienen con Leo, con el club? ¿Cómo se iban con el club? Todavía cero. O sea, ¿Leo sabe que ustedes existen? Es la primera pregunta. Y creemos que sí. Y sí. Creemos que sí. O sea, que hay una banda que lo banca, o tiene un logo distinto. Lo hemos seguido a todos lados. Nosotros lo hemos seguido a todos los partidos que viajó en el interior de Estados Unidos. Sí. ¿Fue a Los Ángeles, fue a todos lados? Todos lados. ¿Cómo aguanta la tarjeta esa? Es muy bien. De hecho, también estuvimos, creo que fue Filadelfia. Sí. Y ahí fuimos nosotros los únicos que habían muerto. Siempre viajábamos nosotros, solo la hinchada de Mesías. O sea, ¿Leo se da cuenta que hay una banda que lo sigue fuerte a todos lados? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. No, no tienen el problema de local visitante. Esos visitantes dejan entrar igual a la gacha. Y no te clavan un puntazo, es un montón. Sí, no, por lo menos por ahora no. Hemos tenido en Dallas. ¿Habó ganescas? ¿Dallas es picante? Sí. ¿Dónde? Ahí tuvimos un problema que nos quisieron atacar y sacarnos las banderas. De hecho, no sacaron las banderas. ¿Quién los quiso atacar? La hinchada de Dallas. ¿Asombrado por lo de Dallas? ¡Hijos de puta! Es verdad que ustedes llegaron a Dallas cantando, a estos putos les tenemos que ganar, y ahí se... ¡No, no, no! No, nosotros no, no. Se los ven reeducados a ellos. Sí, no, no. No les falta más respeto. Esperá, y hay una hinchada del Inter más tradicional, previa a ustedes. Sí, correcto. ¿Y con la hinchada cómo se llevan? Bien, bien. Muy buena relación. Capotos son los que vienen mancando a Ferro del 84. Dicen, ahora caen esto nuevo, con Messi, caro. Acá estamos buscando desde que éramos 14. Está todo bien. Sí, porque nos conocemos todos de antes. O sea, la mayoría nos conocemos de la calle, sabemos que vivimos hace 24 años en argentino. Y escuchame, la hinchada tradicional del Inter, ¿hay Yankees o son todos latinos? No, es que hay muchas secciones. Hay una que es argentino con colombianos, bueno, centroamericanos. Hay una que se llama Sitch, que es la que empezó, que son todo americanos. Después tenés Sarder Legion, rosa y negro. Bueno, obviamente el Vice, que es la que representa al Inter hoy, junto a la Legion, que fueron las primeras hinchadas que arrancaron en el Inter. Y ahora estamos en el Mesía 3.05. Mirá. Y es inevitable esto, porque si sos argentino, está en tu gen, ver si se puede hacer algún emprendimiento, ropa, este... Merchandising en general. Sí, sí, nosotros tenemos nuestro propio merchandise, pero muy poco, no le hacemos producción. La gente, regalamos mucho nosotros, la verdad que tratamos de darnos a conocer, y en la manera que podemos nosotros darnos a conocer es tratando de obsequiarle un recuerdo nuestro, del cariño que le damos nosotros con nuestro merchandise, y si es una gorra, si es una remera, nosotras fuera de la cancha siempre hacemos asado, le damos gaseosa a toda la gente. ¿Y todos sin cargos? O sea, ¿ustedes se ponen la 10 ahí? Chicos, son millos. Y por ahora, somos muchos. Es una apuesta que se están invirtiendo para el día de mañana. La verdad que... Pero el asado es muy arriba. Sí. Muy bien. Y a veces nosotros, bueno, como te digo, nos juntamos, somos muchos también los que pertenecemos al Mesía 3.05, todos trabajamos, y todos ponemos un poco cada uno, uno pone para el hielo, el otro el chorizo, el otro el pan, y para juntar entre todos. Tienen como una cuota tipo mensual, lo pregunto en serio, de che, ¿gastamos hasta tanta guita por mes en esto, o si no me rajan de casa? No. Ah. No, no tenemos. ¿Y cómo reaccionan? Justo quería preguntar eso en casa, no sé, mujeres, hijos, hermanas, hermanos, que de repente ahora una vez por semana se van a Buenos Ángeles, a Filadelfia, a Dala, no hay que seguir al Mesía. O sea, y de repente hace 20 años estabas casado en casa mirando la NFL, y ahora de repente te va de gira. Bueno, yo me llevo a mis hijos conmigo siempre. Bien. A ver, en Argentina no, porque por el hecho de que, bueno, el más grande se volvió el pasaporte allá en Houston, en la casa de la mamá, y bueno, no pude viajar, pero el chiquitito tenía escuela. Y la escuela... Bien, la escuela es la prioridad y vos me diste a la Argentina. Sí. Y así que, bueno, en este viaje no pude venir, pero siempre cuando estamos en Estados Unidos siempre viajan con nosotros. ¿Y acá de dónde eran, chicos? ¿De qué barrio? Yo era de Mar del Plata, Fernando de Wilde. Como el flag. Y bueno, y así muchos argentinos también. Lo que pasa es que vivimos allá hace 24 años. Claro. Y para nosotros el club es de Miami, es de nosotros, cuando el club nos dice, bueno, ¿por qué no vinieron antes de Messi a la cancha? Íbamos a la cancha, lo que no íbamos seguido, no participábamos de la hinchada. ¿Era divertido antes de Messi? La verdad. Fernando ha ido más, él te puede decir más. Tirá, 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 dale. Bueno, sí, en realidad yo sí participé mucho porque ya tengo dos años yendo, siguiéndolo, y en la época era el Pipa y Guaín. Y bueno, no teníamos Messi, pero teníamos al Pipita. Y siempre le tiraban palo al Pipa por ser Pipa, ¿no? Por ser argentino, pero era el único goleador. Cuando se fue el Pipa, ahí sí quedó el espacio que quedó hasta llegar Messi. ¿Ya estaba Beckham? Beckham sí estaba, pero el Pipa y Guaín estaba con su hermano y entre los dos la llevaban y el equipo iba, pero el Pipa es el Pipa, siempre fue un goleadorazo y ya retirándose hizo muchos goles. Julio está en la construcción y vos, Fernando? Yo tengo dos compañías, tengo una de construcción y una de reality, vendo propiedades en Miami. Ah, la pelota. ¿Nos casamos con ellos dos? ¿Cómo es Julio? Con el Julio, ¿qué es lo que hace? Bueno, nosotros hacemos remodelación en general, todo lo que es casa, proyecto... ¿Pero vos trabajás para Fernando o no? No, 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 individual, sí. Yo ahora con esto de Messi paré la compañía. Ahora yo paré la compañía hace cuatro meses que paré y bueno, estoy... ¿Estás sin laburar? Veinticuatro, sí. Veinticuatro, siete con esto. ¿Para qué queremos de seis palos afuera, vendo? Sí, es un emprendimiento. Ocupa mucho espacio. Pasa que esto escucha mucho tiempo. Obvio, está absorbido. Mucho tiempo. Bueno, pero ¿cuál es tu deseo con esto? Porque si dejaste de laburar, vos algo estás viendo allá que no está bien. No, por ahí es el hoy. Es el hoy, pero no siempre pensar allá. Es porque tenés que darle el impulso fuerte para poder llegar a un objetivo. El objetivo es que Messi pueda a nosotros reconocernos como el hinchado de él. Bueno, hay un... El fan club de él. El fan club de Messi. Sí, y que nos reconoce y bueno, que podamos hacer después con la ayuda de él beneficio para la gente que más necesita. Desde el principio fue eso. Hay mucha gente que necesita que está en situación de calle en Miami y hoy por hoy mucho más en la recepción que está habiendo y bueno, nosotros vamos a ayudar a todos en lo que podemos, ¿no? Ves, acá se vende la camiseta. Estos son de alta pinta, ¿viste? Impecable, ¿eh? Impecable, del sellito, todo. ¿Allá te pones a vender esto por redes o tener bolonqui? Sí, hay gente que la vende. Nosotros... Porque manteros hay en todos lados. No, en todos lados. Nosotros nos están mirando con una lupa el club. Ah, claro. Porque como somos recientes, entonces nos miran, no... La verdad que una de las cosas que queremos decirle a Messi también es eso, que nosotros no podemos llegar a estar todos juntos. El club no... No hay club en general, sino la base que tienen ellos ahí, que no nos dejan estar juntos, o sea, tratan de que siempre nos mandan arriba que no nos vea nadie. ¿Que en la cancha? Sí. Y tenemos... Y tenemos... O sea, no podemos entrar una bandera, no podemos entrar un bombo. ¿Pero por qué los discriminan? Y con el tiempo, y con el tiempo vamos. Con el tiempo, porque capaz que es todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque vos tenés... No podés sacar un ticket como si fuera un teatro o una platea que hay un lugar. Hay como sectores. O sea, vos nunca tenés que ir al sector abajo. Bueno, ¿puedés sacar para ir abajo a la platea? No, o sea, sí podés, pero hay una zona que... Bueno, nosotros somos tanto... Sí. Que cuando pedimos al club nosotros tickets nos mandan siempre para allá arriba. Sí. Y te dan cinco en un lado, separado del otro. Nosotros llegamos, el vicepresidente del club de fans del Inter nos dice una cosa y cuando vamos a la etiquetera nos dan otra cosa que no es nada que ver. ¿Ya lo tienen identificados ustedes? En un momento, la barra brava de boca, estaba el abuelo, el cabeza de poronga. ¿Ustedes tienen apodos? No, chicos, era verdad. ¿Ustedes tienen apodos? ¿Está gorda de cabeza de poronga, Beto? ¿O no? Yo no tuve el gusto. El abuelo sí. El abuelo, pará. Diceo. Por favor, Rafa Diceo. Mauro, no dejes mentir. ¿O no? ¿Existía o no? Sí. A nosotros nos dice Mesías nomás. Donde vamos a la cancha, es Mesías, Mesías. Ah, son los Mesías. Y a mí, Julio Iglesias. Claro. ¿Mesías tiene una connotación religiosa? ¿No? No, no, no. Nada que ver con la religión. No, no. ¿Y 305? El código de mañana. El código, el código. Sí. Messi y Mesías somos todos nosotros. Pero no, no tenemos ningún acerro. ¿Y hoy cómo van a la cancha? Perdón, me toman ahí con estas remeras para que Messi los vea. Sí, sí, sí. Nosotros sí. Tratamos de llevar nuestra banderita escondida. A la gente que nos ve por YouTube. Esta es la espalda. Ahí está preguntando, mirá, me está justo preguntando acá Mariano Pelufo. ¿Cómo consiguió la entrada? Porque la gente estaba acá metiéndose de las 6 de la mañana y no consiguió. Y ustedes de mañana consiguió la entrada. Y bueno, amigos que tenemos acá. Es la tarjeta internacional. Que es más, te la toman más rápido. Total, estoy de acuerdo. Para mí es eso. Los amigos que estaban acá, que pudieron tener acceso a comprarlas. Nosotros ya en principio sabíamos que veníamos. Y bueno, ellos nos consiguen la entrada. Excelente. Julio, tenés el hobby más caro de la historia. Menos mal que estás separado. Porque yo soy tu mujer. Te digo, ok, todo este chiste. ¿Cuántos días me mandás a Europa solita? Che, Julio. Y la vida fuera de Messi y del fútbol y demás. Viste, siempre el argentino quiere saber. A ver, vos tenés un jornal diario más o menos, promedio de cuánto, cuánto para vivir, podés ahorrar unos dólares. Y yo no, son situaciones diferentes. Situaciones diferentes. Un empleado, yo que vengo trabajando hace muchos años y tengo mi empresa. ¿Trabajás por tu cuenta ya? Sí, sí, independiente. ¿Tenés un par de personas trabajando para vos? Exacto. Ok. Exacto. Ah, ahí se hace otra cosa. Pero sí, veo el día a día de los chicos que tengo que yo. Y vos por ahí empleás un par de mexicanos que acaban de llegar. No mexicanos, argentinos, de donde sea. A veces sin papel. No necesariamente, sí. Hay muchos argentinos sin papeles todavía, la mayoría, va. Y nosotros tratamos, viste, de ayudarnos. Está bien. De ayudarnos entre todos. La verdad que una de las bases principales de nosotros cuando armamos Mesías fue eso, armar un grupo lindo y que Messi nos pueda ayudar para nosotros poder ayudar a la gente. Porque la verdad, literalmente, nosotros personalmente tratamos de hacer cosas para ayudar a la gente, pero se nos complica, es muy grande. En Estados Unidos es grande. Ayudamos con lo que podemos y... Y decías recién esto de que la gente, claro, flashea acá, bueno, me voy a Estados Unidos, me voy a Miami, me están esperando, alfombra roja. Y dijiste, hay gente, situación de calle, recesión, después la pandemia se puso complicado. O sea, no está tan fácil. No es que la gente se tome un avión y se va a Miami y lo están esperando con 50 mil dólares para que arranque. No, y por ahí está muy complicado Estados Unidos. Yo veo a mucha gente que ha ido de acá, de Argentina, porque me relaciono mucho con argentinos, ¿no? Hablo por argentinos, porque me relaciono con argentinos. Y la verdad que no están pasando un buen momento. Piensan que llegan allá y van a ser un mundo lleno de rosas. Encima nosotros somos argentinos, somos una raza muy difícil. Pensamos que llegamos y al otro día ya estamos dueños de la ciudad. Ustedes ya tienen la visa cerrada, todos los dos. Yo me hice ciudadano con la mamá de mi hijo, de mi primer hijo. Yo me fui a los 18 años a Estados Unidos. Y el argentino que llega hoy, porque todo el tiempo, viste, se va gente. ¿Dónde se emplea? Dicen que al día siguiente encontrás laburo, pero de camarero, lavando autos, lo más común que es. ¿Y qué dinerito gana? Y la construcción. La construcción. Si un jornal de un ayudante, 150 dólares está. Pero 2.000 dólares para un alquiler muy básico. Y lo que pasa es que si vas solo, no vas a rentar solo. Claro. Es difícil que rentes solo. Vas a rentar con 2 o 3 más y vas a pagar 500 dólares el sillón o donde te dejen rentar. Vas a vivir con 20 dólares por día. Vas a ajustar y vas a tratar de juntar dinerito para traértelo para acá. O sea, si yo me hago poner el Hombre Araña y me paro ahí sobre la Lincoln y hago una monería, ¿me echa? No, 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 no. Lo mío es más eso. Lo mío es más independiente. Y te cuentan dos chistes de corona en un semáforo. Hay que ver, es completo el Beto. Ahora hay muchos artistas ahora argentinos que están allá y le están yendo muy bien. Sí, sí. Le están yendo muy bien. Están triunfando. Pero escúchame, si me pongo un caballete en una esquina, remerita, muchacho, no. Ahí sonamos. Ahí en la policía. ¿Cuánto tarda la policía? 40 segundos. Sí, no tanto, pero sí, te agarro. Venden mucho cerca del estadio. Están vendiendo lo que es camisetas. ¿Originales? No, no, no. En Nueva York a un chico le sacaron. Pero te sacan todo. ¿Qué le sacaron toda la... A Nueva York le sacaron 5.000 remeras, me comentaba. No. Igual, ¿cómo va con 5.000 remeras? Porque era por mayor. Le vendía a los reventos. Igual, imagínate que en una cancha van 20.000 personas. Entonces... No, yo sí soy argentino. La original te sale 130 dólares. ¿Y estas cuantas, 20, 30 mangos? 50. 50. Allá 50 dólares. Sí, la vendé 50 dólares en la calle. Y la diferencia, bueno, es el material, es todo, ¿no? Es como todo, el original, el original. Pero el bolsillo es el bolsillo también. Vos querés ser fanático, pero no querés ser fanático nivel Dios. No, y no te vas a quedar sin comer por tener la remera. Literalmente. Y a veces no te das cuenta. Yo las veo y no sé cuál es la original y cuál es la... Sí, las tenés que tocar para... Ni tocándolas, porque como yo no, es como el billete. Yo tampoco, a veces ni me doy ni cuenta. Para mí... Dicen que Messi compró el club o que, digamos, se asoció ahí. ¿Saben algo ustedes? La verdad que no, esa interna no. Buena data tenés, Beto. Y con Beckham tampoco tienen llegada. Nosotros no. No, no, sí con el club, sí. Nosotros hablamos con el club. Tratamos, tratamos con el club. Ahora, ahora, como había, no había una buena... Como les digo, se los pusieron con el tema de las entradas y eso. Dije, bueno, si no te hablamos más, voy y las compro. Ahí ya está. Igual, de todas maneras, nos va a mandar para acá, para allá. Y supongamos que el club dice, bueno, los aceptan, está todo bien. ¿Qué emprendimiento? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? ¿A nosotros? Sí. No, siempre tener la libertad de nosotros por ir a la cancha y estar alentando y por entrar a nuestra bandera y disfrutar. Un negocito, ¿no? Y disfrutar, ¿eh? Un negocito, ¿no? No, la verdad que, como te dije hoy, la idea de nosotros es tratar de poder hacer algo, sí, con Leo, de poder ayudar a la gente. Nosotros ser parte de él para ayudarle a la gente que más necesita. Hay mucha gente que está en situación de calle. Y nosotros alentarlo a él, que ese fue al principio, ir ahí. Nos encanta Messi, amamos. No, o sea, nos ha dado unas satisfacciones muy lindas, como argentino, lo hablo. Leo, si estás escuchando. Sí, está escuchando. Le escucha mucho Rocampau, Leo. Así que por ahí, mira, está escuchando. Y bueno, le mando un abrazo y lo único que, nada, que gracias y que si nos escucha, que... Que gane hoy. Que gane hoy. Escuchame. ¿Qué metadón? ¿Les hago una pregunta incómoda, puede ser? Sí, la que quiera. ¿Tan seguros? 100%. No, tranquilo, Beto, es de fútbol. El club se hinchó las pelotas. Tienen novio. El club de verdad que los ve y dice, che, estos argentinos como rompen las bolas con las entradas, se quejan de todo, van más arriba, se quejan, van abajo, somos 5, no, somos 400. Hagamos algo. Lo agarran a Messi y te dicen a vos, che, vení, los Messi, vengan acá, 3-0-5. Asado con Messi, listo, lo lograron. Asado con Messi, viene el jueves a las 9 de la noche, hasta las 11, asado con Messi, charla, foto, video, pero desaparecen. Asado con Messi, dos horas, foto, video, lo que quieran. Pero a las 11, se van de acá, les saco el carnet, no los quiero ver nunca más. No, eso no va a pasar. ¿Por qué estás hablando de eso que no va a pasar? A mí no me prohíben. Escuchame, la red de fantasía, hermano, remámenla. No, bueno, yo creo que Messi nunca se va a negar a su hinchada. No, no, no sé, yo me junto todo, pero el club te dice, Messi no se va a enterar nunca de esto, yo te junto con Messi, te comes un asado, pero no vengas más, flaco. No, lo hablo mal al club. Lo hago, lo hago. No, no, porque yo no me, nosotros no. Si no fue conmigo, dice la propuesta. No, 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 no. Los juegos a veces son peligrosos, yo sé. Porque nosotros no somos uno, somos todos uno. No van los 400, van los 400. Sí, pero los 400 vamos a decir lo mismo, porque estamos todos para pensar. Sabemos cómo pensamos, porque de un principio cuando... Este es mi ley, Beto. No querés volver y candidatearte. No, 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 en la política no. ¿Viven cerca de la cancha? A los 35 minutos y viajamos. ¿Viste que miden en tiempo allá, Beto? Allá miden en tiempo, acá es como 40 cuadros y 35 minutos. Ahí dice, porque es ruta, todo es ruta allá. Allá agarra una ruta y en 30 minutos está en otra ciudad, rapidísimo. Acá un poquito más lento. Lo bueno que tiene es que cuando estamos jugando en locales, se prende. Nosotros llevamos todo el equipo afuera, hacemos la fiesta. Si no, no quieren dejar entrar dentro, no importa, se lo hacemos afuera. Y afuera le hacemos una fiesta. ¿Y vos haces el primer tiempo afuera y entras en el segundo? No, 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 no. Nosotros hacemos la previa. El partido empieza a las 8 de la noche, digamos, ¿no? Nosotros de las 2 y media de la tarde estamos ahí. Y a las 3 y media ya tenemos el carbón listo todo y empezamos a cocinar y ya la gente viene. Y hoy con la lluvia, ¿cómo hacen hoy? ¿Tienen...? No, hoy es de visitar. No, acá no, acá estamos. No, no pudimos traer nada. Yo ya estaba re arengada que iba a haber hasta di. Mira con otros choris. Sí, acá vamos a ir. Acabamos de visitar. Pero allá... Che, nos pagan la entrada. Sí, pagamos todo. Ah, sí, ¿cuánto cuesta? Cara, ¿no? Empezamos con 140. Después nos bajaron a 120 en un partido y ahora nos subieron a 180. Picante. Sí, salado, pero... Pero... Se puede. Como somos grupos... Sí se puede. Siempre nos va a salir a nosotros más barato de lo que le sale a la gente porque somos una hinchada. Entonces a nosotros nos dan la prioridad al club de vendernos más barato. Digamos, la silla que vale 200, a nosotros nos dan 140. Bien. Como es el Instagram, Mesías, ¿no? Mesías 305. Miami. Mesías 305. Mira, ya tienen casi 10.000 seguidores. Hay que festejar. Tenemos los mismos seguidores que tiene la hinchada del Inter. Mira. Estamos bien. Muy bien. Tenemos muchos seguidores. Todo orgánico lo nuestro. Y tenemos poco tiempo. No pusimos un pesito. Todo orgánico lo nuestro. Sí, gracias a Dios porque estamos haciendo bien las cosas y... La gente nos sigue, no... La verdad que la gente se copa, no manda mensajitos. Bueno, ¿y quién se encarga del Instagram, de subir el contenido? Tenemos un chico que... Uno de los derechazos. En principio... Del grupo, del grupo. En principio... Nosotros mismos tratamos de... De gestionarlo. De gestionarlo para no delegar dinero para otros lados porque no somos de abajo. O sea, nosotros mismos tenemos que bancar todo lo que viaja y cosas. Quedé que cuando vaya a Miami voy a visitar a Antonella Fredianelli. ¿La conocen? Sí, claro. Me dijo, veníme a ver. Sí, sí, Antonella divina. ¿Vale la pena? ¿Quién es? Como amiga. Qué quieto, por favor. ¿Esa es la rubia linda? Sí, la rubia linda. Sí, cuida el conductor. Yo le digo... A los que seca, a los 13, le puso una sonrisita. Sí, sí, sí. No, es que no era futbolística. No era una sonrisa futbolística. Es una amiga mía que está allá y me dijo... ¿Es periodista? Acá al lugar tenés. Es periodista. ¡Qué grande esto, eh! Acá al lugar tenés. Se íbamos a presentar a una andureña, a nosotros, a una chica, pero ya vemos que... No, si hablás, decíle que sos amigo mío, que te abre puertas. Sí, la conocemos, la conocemos. Bien ubicada, ya. Sí, la conocemos, sí, sí. Hablamos con ella. Mirá. Che, hay que hacer lo que se pueda por estos muchachos, eh. Sí, vamos a ser todos. Vamos a tocar a algún por ahí. Que nos sigan. Te traen los seguidores, que nos sigan. No, pero qué seguido. Yo quiero que te juntes con Messi, que Messi entienda que tiene una hinchada ahí. Va a pasar. Sabemos que algún día va a pasar. No sabemos. Mirá, dice que... Yo siempre le digo, ¿no? A los chicos, porque a veces tanto sacrificio y tanto a nuestro compañero como que le cansa, ¿no? Y algunos quieren tirar la toalla. Y yo le digo, mirá, cuando vas a un pozo, sabés que hay agua. No sabés si está a un metro, dos metros o a cinco metros. Pero va a haber agua. Y como puede haber agua, puede haber petróleo. No sabés. Entonces, si no cavás y terminás de cavar hasta fondo todo el proyecto que haga, nunca vas a saber qué va a haber. Entonces hay que terminarlo. Hay que terminar el pozo. Que lo venga para Cartagena, que venga él. Claro, no puede. Para presidente, Julio Iglesias. Sí, hay que buscar a Jorge ahí. La puerta de entrada es Jorge, el papá. Sí. Y dale, Beto, dale su una mano. ¿Qué pasa? Que Jorge te va a pedir algo que te ha pedido, Jorge. ¿Pero qué les va a pedir si quieren ayudar a la comunidad? No, Jorge. Más de la que venimos poniendo. Claro. Claro. Es grosso lo que hacen, es lindo. Y allá, querido, alquilan. Mar Platense, 24 años ya. No, no. Tienes tu casita, tenés vos con tus manos. No, pero... Te podés meter en un crédito. Sí, sí, exacto. Exacto. Gracias a Dios te financian. Te financian y vamos pagando. Si vos trabajás y te da pa'lante, tranquilo. Autito, compras un autito. Con Lizzie lo cambias cada dos años. Eso sí es lindo, ¿no? ¿Qué auto tienen? ¿Qué auto tienen? No sé de marcas, pero me gusta saber. Me pagan para decir las marcas. ¡Eh! ¡Qué grosso! Pero un 2020, 2020. ¿Qué queremos en 2020? Andamos bien, tranquilos. Sí. ¿La casa es todo durlo o le meten un ladrillo? No. Exterior son bloques. Adentro se hace todo... Steel frame. Exacto. Frame y drywall que vos modificás en dos segundos, tenés una casa, es verdad eso. Pero la parte de afuera son todos bloques. ¿Qué hacemos acá, Vero? No, no sé. Radio. Miami hace radio. El vicepresidente, Julio Iglesias, también está rápido. Viste, perdón. ¿Viste la caravana que hicimos en Miami? ¿La vieron? No. ¿En Instagram? Ahora lo voy a buscar. Con el tráiler, ¿cómo pusimos...? Impresionante. El tráiler, el tráiler, cómo lo pintamos y todo, ¿lo vieron? A Beckham. ¿Sabés que aquí tiene que llegarle a la mujer de Beckham? Que está... ¡No! Que es re simpatía. ¡Agría! Que está medio al dope en la casa todavía. La persona más agria del universo. Mi simpatía. Tiene que buscarse una coreografía de las Spice Girls, una canción de las Spice Girls. Buscarle por ahí. Por el lado de Messi, para mí. Sí, para mí también. Sí. Toledito se va a poner. Yo sé que tenemos... ¿Dónde llegamos? Sí. Bueno, suerte esta noche, que ganemos. Bueno, gracias, Beto. Gracias por habernos invitado. ¿A qué le arrancan para la cancha? Tipo 7 y media. Sí. A las 7. A las 7. Como estamos recién llegados, estamos medio amareados todavía. Yo preguntando cómo van a ser con la lluvia y el asado. Escuchame, ¿y el vuelo de vuelta cuándo es? Y bueno, unos se van el viernes y otros nos vamos el domingo. Claro, pero ya el fin. El domingo llegamos. Bueno, yo creo que de acá me voy a Bolivia. Y ellos después viajan para Bolivia. Pero no sé si Messi juega en Bolivia. Va a jugar. ¿Se ve? ¿Pero tenés data o es tu intuición? No, sí. Messi quiere jugar siempre. Eso lo dijo Escaloni. Con la selección. Él quiere jugar siempre. Acuérdate que por plata no fue a Estados Unidos. No, ya sé, pero bueno, la altura, hay que cuidarlo. Pero él le gusta la selección. Él está con la selección. Él es muy argentino. Él es muy argentino. Bueno, gracias por la visita. Mucha suerte y desde acá haremos lo que podamos por Mesías 305. Síganlos en Instagram. Gracias, muchachos. Gracias, chicos.